Hoy en Todo Deportes Walter Claverie presenta la lista de convocados para enfrentar a Honduras El volante Rodrigo Sarabia arriba a Guatemala y se unirá al trabajo de la bicolor Este fin de semana se disputa la jornada 5 de clausura 2016 El Barcelona luce motivado después de la goleada ante el Valencia para defender el liderato ante el Levante Y la lucha por el primer lugar sigue a rojo vivo en la liga de Inglaterra, Italia y Alemania Aquí inicia Todo Deportes